Le va quedando la pelota finalmente a Stone, Stone que viene para Maguire, Maguire que le va cruzando la larga y por lo tanto al ataque se viene rápidamente el conjunto británico esférico que va teniendo control de Joe, Joe que va tocando la para Maguire, es Maguire que va con la pelota, quiere matar el centro Maguire sin embargo no puede conectarse con alguien más que sea Stone el que tiene la pelota, aquí está Stone, toda Inglaterra, excepción del guardameta Pickford en campo del equipo persa, balón que viene para Mount, Mount que va jugándola para Sterling, Sterling que viene para Joe, Joe que viene con el centro pasado, el cabezazo, GOOOOOOOL, 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 GOOOOOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, G Gerald Baradi, Beringam y una buena combinación individual por la tribuna del frente, derivó en el centro de Joey el cabezazo de Bellingham que se escapó desde la marca, que generaban Rusby y Mellet para colocarla, en el ángulo superior derecha y marcar la primera alegría de la mañana en 35 minutos nастиña ganando el equipo de los 3 Leones, Inglaterra 1, irán cero, Bellingham, quizás el menos esperado en el área, y el más peticito se impuso contra a todos allí en el centro del área, jugada volcada del sector izquierdo, nuevamente en combinación y vino el centro del sector izquierdo hacia precisamente la mitad del área, cuando todo podía indicar que iba a ir hacia la cabeza de Kane se impuso Jude Bellingham le ganó a todos por arriba cabeció con su parietal derecho, está ganando a Inglaterra en 36 minutos de juego por intermedio de Jude Bellingham seguinos en las redes arroba futbol club UI le va a pegar a la pelota finalmente el enumerado con el 3, estamos hablando de Joe lateral izquierdo del conjunto británico busca el segundo gol en esta ya tardecita noche del estadio Califan al Rayán va a pegarle la pelota a Joe Pierre Nasur habilita al árbitro del partido, por lo tanto viene ya va a mandar el centro algo abierto, carga Maguire de golpe de cabeza le va a quedar a sacar, golazo 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 Inglaterra sacala dijo saca con un golpe bárbaro de pierna zurda colocándole al ángulo superior izquierdo del guardameta cuando protestan todos los hilaríes el centro que vino por parte de Joe la bajó de golpe de cabeza el futbolista Maguire que volvió a ganar en el área y en el punto penal sacala lo dijo el moreno porque con un puntazo bárbaro de zurda marca el segundo Inglaterra amplía diferencia está ganando 2 a 0 Irán buen centro buen corner la baja allí el futbolista Maguire para que termine llegando saca de volea como venía de volea la clavó en un ángulo golazo ganando 2 a 0 el equipo de Gallet Sideway ante Irán quinto gol de seguinos en las redes arroba futbol club uy y a la carga se viene Ken señores atacan los ingleses que buscan el tercero centro de Ken al remate gol 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 de Inglaterra Raheem Sterling buen contragolpe por parte del equipo de Southgate que parecía que quedaba en slow motion la durmió un poco Kane pero con mucha inteligencia logró mandar el centro vistiéndose de puntero para Sterling invirtieron los roles en el primer palo anticipó el número 10 para colocarla en altura baja contra el poste zurdo del guardameta Jonseini y no sé si decir que se liquida el partido en esta primera parte Inglaterra 3 Irán 0 la Southgate neta que arranca con todo en este partido con todo Inglaterra que se metió por el sector derecho que se escapó con mucha habilidad Kane y por el sector central por el carril central allí llegó Sterling un hombre de muchísima jerarquía de muchísima calidad solamente para empujarla Inglaterra pasa de ganar Agustari golear 3 a 0 ante Irán y nos vamos a ir al descanso Seguinos en las redes arroba fútbol club ui 453 pases completados Inglaterra 83 Irán no tiene nada que ver pero bueno es un buen dato de superioridad va teniendo la pelota justamente el equipo inglés por parte de Sacá baila para el otro Sacá se me quedó dentro de la área quiere escapar de la marca arremató golazo 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 de Inglaterra Sacá metieron el pase profundo y entró dentro del área el numerado con el 17 bailó para un lado bailó para el otro les hizo un truco de magia árabe porque ni Mejid ni Mohamadi salieron a cortarlo no se animaron a tocarlo el número 17 y Sacá terminó definiendo justamente contra el posto derecho del guardameta Jou Meini y por lo tanto está ganando goleando y gustando Inglaterra 4 a 0 en tirán doblete de Sacá en la mañana de Qatar divide y perderás fue en este caso lo de Jou Meini que salió a mitad de la cancha la ganó Inglaterra la pelota la terminaron cambiando de frente para la llegada de Sacá que se movió para un lado que se movió para el otro que prácticamente lo dejó sin cadera a Majid que no podía salir a marcarlo tampoco pasó todo el mundo pasó allí pasó Majid pasó Takizafi pasó Mohamadi pasó el presidente de Irán y sacaron la importunada remató al arco 4 a 0 gana Inglaterra a este partido le sobra media hora seguinos en las redes arroba futbol club uy lateral señores que va a ser la selección iraní por parte de Moharrami se van a venir en instantes también cambios en la selección inglesa lateral que va a ser rápidamente el conjunto iraní por parte del futbolista Moharrami Moharrami que busca nuevamente lo que puede ser el descuento para la selección iraní en un partido que repito ya si estaba sobrando el segundo tiempo con el 3 a 0 que había marcado la selección inglesa ahora la verdad complejo lo que nos queda hasta media hora de fútbol prácticamente balón que le va a dar ahora finalmente al futbolista Moharrami luego de la bajada de pecho de Taremi viene para Moharrami Moharrami que avanza para Tonta Ahmad Ahmad que viene para Moharrami baila hasta el fondo de la cancha buen movimiento centro balón que para mí rebotaba en la mano del jugador Berningham deja seguir el árbitro porque la carga va finalmente otra vez el equipo en el remate gol Taremi gol 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 de Irán Taremi buena jugada por el sector derecho por parte de los persas gol Isabel que le metió el pase profundo al goleador Taremi y esto que remató un fusil no realmente a la guardameta Pickford para colocar el descuento el gol del honor para los persas 20 minutos del complemento Inglaterra 4 Irán 1 muy buen gol por parte de Taremi la peleó Moharrami y después el centro que vino hacia el sector de Taremi por raso de bien por abajo pegadito al piso para que solamente la tenga que empujar el 9 Irán por arriba de Pickford la pelota que pega en el horizontal y se termina metiendo descuenta Irán en la primera que había tenido Taremi Taremi descuenta Irán 4 a 1 gana Inglaterra ahora en 65 seguinos en las redes arroba futbol club uy ahora se vienen otra vez los ingleses pueden hacer el quinto balón que viene para Rashford remato gool 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 de Inglaterra Rashford señores los cambios que cambian y el balón que vino muy bien servido por parte de Berlingham que hizo toda la transición lo vio picar a los futbolistas a los futbolistas Rashford y como si fuera una copia de uno de los tantos marcados por Saka pone el quinto Inglaterra para no dejar lugar a dudas de que va a ganar y golear el conjunto de Southgate Inglaterra 5 Irán 1 la Southgate meta está al palo esta noche control asistencia definición certera de Marcos Rashford con su pierna más hábil con su pierna eh izquierda termina colocando el remate para vencer a Hussein Irán totalmente desahuciado un Irán desnorteado que ya quiere que se termine de una vez el partido gana Inglaterra 5 a 1 partido absolutamente liquidado Rashford hace que Inglaterra marque las claras y en el primer partido dice ojo estoy acá y ya empieza a mostrar candidaturas y el título seguinos en las redes arroba futbol club uy vamos a ver señores pelota que viene larga buscando otra vez la proyección por parte de Rashford el centro al medio viene para Greilich gol 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 de Inglaterra Greilich el sexto gol de la noche que ya estaba madurando y que iba a caer esperaremos que diga el VAR porque protestan los hombres de Irán cuando picaba Rashford a las espaldas de la defensa Torabi el centro al medio de Rashford y los cambios que cambian Greilich pone el sexto en la hora del partido Inglaterra comienza con 6 a 1 ante Irán se flore al equipo de Southgate proyección por el sector derecho y Greilich cuando había quedado a mitad del camino Koseini no salió a tapar el remate y termina definiendo el número 7 Jack Greilich para liquidar un partido liquidar ya está liquidado hace rato pero pasa a cantar lotería más uno ya set de tenis esto ya directamente Díaz esto está absolutamente sentenciado en favor de Inglaterra que canta el sexto es un gol anotado por Greilich y ya directamente esto no tiene sentido que se siga jugando aunque como le dije el descuento y el tema del comité arbitral que va a recuperar todo el tiempo perdido 6 a 1 ganan los ingleses y están ya le diría con un pie metido en la siguiente distancia siempre y cuando sumen un punto más seguinos en las redes arroba futbol club uy bueno señores el veredicto por parte del árbitro Rafael Claus luego de haber visto el video asistante referí es el siguiente en este momento el árbitro marca efectivamente penal para Irán cuando estamos ya en el minuto número 56 de este segundo tiempo mamita que largo que ha sido este partido lo va a pegar Taremi será penal efectivamente para los persas sin que mandan un ejercicio venida Maribeni practica el deporte más hermoso del mundo Maribeni Cipriano miró 2969 www.maribeni.com.uy bueno señores esperemos ahora para lo que va a ser la ejecución de este tiro penal han pasado como le dije prácticamente 12 segundos del tiempo de recuperación del minuto número 12 del tiempo de recuperación así va a venir el remate por parte de Taremi le va a pegar justamente el número 9 Pickford que busca tapar el penal que puede decorar el resultado está ganando Inglaterra por 6 tantos contra 1 quiere otro gol del honor el conjunto dirigido por Carlos que iros le va a pegar a Taremi carrera frontal a media velocidad seguramente avanza Taremi buscando lo que puede ser porque no el segundo descuento baila Pickford justamente en la línea letal todavía no habilita el árbitro del partido Rafael Claus es Figueredo en la línea el que controla los movimientos del guardameta británico vestido de amarillo ahora ya pasamos prácticamente los 13 minutos del tiempo de recuperación va a venir el remate por parte de Taremi pitó el árbitro del partido Taremi que demora una eternidad en acercarse para realizar el remate exhala el goleador Taremi que le va a pegar a la pelota muy lenta la carrera por parte del número 9 que remató gol 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 de Irán Taremi decora el resultado el número 9 balón que fue aproximadamente 1 metro contra el poste surdo del guardameta Pickford que eligió jugarse a su palo derecho decora el resultado Irán 6 a 2 en la victoria de Inglaterra cruzó el remate Taremi en un penal por agarrón bien sancionado por la asistencia del VAR hacia Rafael Claus con el remate de pierna derecha muy similar a lo que fue ayer el remate de Valencia en uno de los goles de Ecuador liquida o cierra mejor dicho el partido con este penal no va a haber más nada para observar ya con el tiempo de adición que teníamos que fue bastante entre los dos tiempos 20 minutos de descuento y pico Taremi cierra el partido 6 a 2 lo va a ganar Inglaterra en el Estadio Internacional Califa seguinos en las redes arroba futbol club uy